En el siguiente video analizaremos la película Little Miss Sunshine a partir de dos enfoques clínicos. Primero, el enfoque históricamente orientado o transgeneracional propuesto por Murray Bowen y luego el enfoque estructural de Salvador Minuchin, ambos abordados en la Asignatura de Psicología Sistémica Comunicacional. La película cuenta la historia de la familia Huber compuesta por seis integrantes, quienes emprenden un viaje a bordo de una Kombi Volkswagen para que la hija menor pueda participar en el concurso de belleza Little Miss Sunshine. En el transcurso del viaje se pueden evidenciar las dinámicas familiares que nos permitirán realizar una reflexión en cuanto a terapia familiar. En primer lugar, el enfoque transgeneracional trabaja con la familia-comunidad de análisis y sus interacciones pasadas. Al respecto, Bowen plantea una terapia de la diferenciación que parte de la idea de que todos tenemos un apego emocional no resuelto con nuestra familia de origen, por lo que se vuelve relevante identificar las pautas originadas en el pasado que podrían estar repercutiendo en el presente. De tal forma que, mediante el conocimiento de estas, se puede controlar la emotividad y obtener una mayor autonomía e independencia. El autor trabaja con dos conceptos principales. El concepto de diferenciación del sí mismo se relaciona con el grado en que una persona se va diferenciando emocionalmente. Este proceso a largo plazo en el que el hijo se desvincula lentamente de la fusión inicial con la madre y se mueve hacia su propia autonomía emocional. Es decir, la diferenciación hace referencia al nivel de independencia emocional que el individuo desarrolla desde el seno familiar. El autor también trabaja con el concepto de triángulo como unidad básica de las relaciones. De modo que, puede surgir una tensión entre los dos y el que se sienta más incómodo aliviar la tensión triangulando esta a una tercera persona. De tal forma que, la triangulación es el fenómeno por el cual, dos sujetos incluyen a un tercero para resolver sus problemas de ansiedad y tensión. A partir de esto, veremos ejemplificados estos conceptos en escenas de la película. ¡Maldición, papá! ¡Maldición! ¡Estúpido! Iremos a señorita Sunshine el próximo año, ¿de acuerdo, linda? El próximo año. No. No. Ya recorrimos 500 kilómetros. Seré maldecido si no llegamos a ese concurso, Cheryl. Pero, Richard, no podemos dejarlo aquí. No vamos a dejarlo. Richard, ¿qué vas a hacer? ¡Maldita sea! Duane, recíbanlo por fuera. Richard, ¿qué estás haciendo? Vamos a llevarlo. No, 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 eso no va a pasar, no va a pasar. ¿Por qué? Estará mejor con nosotros que con estas personas. Quiero que vayas afuera y lo recibas por la ventana. No, no, Duane, no te atrevas a moverte. No, cariño, escucha, quédate aquí, nos llevaremos a Ollie. Frank puede conducir. No, Cheryl, estaremos ahí en dos horas. Yo, escúchame, llamaré a una funeraria en cuanto lleguemos. Si hay una cosa que mi padre hubiera querido es ver a Ollie presentándose en el concurso de la señorita Sunshine. Creo que estaríamos defraudando su confianza y su memoria si ahora nos rendimos. ¿De acuerdo? Hay dos clases de personas en este mundo. Hay ganadores y perdedores, ¿sí? Y tú sabes cuál es la diferencia, los ganadores no se rinden. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos ganadores o perdedores? Dime. De acuerdo, está bien. Andando. Ustedes vayan. Ollie, tu vigila la cortina. En esta escena, todos aceptan la idea de Richard de proseguir con el viaje a pesar de que, para alguien que nos parte de esta dinámica familiar, podría parecer una idea descabellada. De modo que, se muestra una fusión familiar y no se observa individualización ni definición del sí mismo. En este sentido, se infiere una poca diferenciación entre los miembros. La pequeña señorita Sasha, ¡gané! ¡Yo gané! ¡Voy a ir! ¡Vamos a ir! ¡Se lo prometiste! Vete y vuelve el lunes. ¿Y cómo vas a llegar allá? Rentaremos un auto. ¿Y se quedarán en un hotel? No podemos pagarlo. Cheryl, es el dinero de esta semana. Si tuviera algo de ayuda en esto, ¿entiendes? No empieces con eso. ¿Cómo se va lo de tus nueve pasos? Cariño, te dije que voy a hablar con Stan Grossman. Vamos a tener todo lo que queramos con este trato y generará ingresos. Pero mientras tanto, tenemos que... De acuerdo, de acuerdo, conduciremos. Yo no voy a conducir. La escena muestra una discusión entre los padres de Ollip que se torna económica. Ante esto, el padre disipa la tensión volcando el tema hacia el viaje por el concurso de belleza. Es decir, que incluye a su hija menor para aliviar la tensión en la pareja inicial. Al respecto, Minuchin señala que la negociación de los estrés de los esposos a través del niño sirve para mantener el subsistema conyugal en una armonía ilusoria. En segundo lugar, el enfoque estructural de Minuchin parte de la idea de que la familia puede estar ejerciendo presión sobre el sujeto que sufre por la presencia de un síntoma, por lo que debe ser protegido de su familia. Esto a través del análisis e intervención en la estructura familiar, para cambiar sus patrones de comportamiento. De este enfoque, revisaremos en particular tres conceptos. Familia aglutinada. En la que los miembros de este tipo de familia pueden verse perjudicados en el sentido de que el exaltado sentido de pertenencia requiere un importante abandono de la autonomía. La conducta de un miembro afecta de inmediato a los otros y el estrés de un miembro individual repercute intensamente a través de los límites y produce un rápido eco en otros subsistemas. Es decir, este tipo de familia se caracteriza por tener límites difusos y un sentido de pertenencia muy exaltado, a tal punto de que abandonan su autonomía, por lo que la conducta de uno puede afectar también a los otros. Otro concepto también son los holones. Cada holón son unidades o subsistemas dentro de la familia. Es un todo y una parte al mismo tiempo, no más lo uno que lo otro y sin que una determinación sea incompatible con la otra ni entre en conflicto con ella. De tal forma que un holón es un todo en sí mismo, así como es parte de un sistema mayor, en este caso, la familia. Por último, utilizaremos el concepto de alianza, que se entiende como la unión y el apoyo mutuo que se dan entre sí dos personas. Además, en la alianza se comparten intereses, pero sin estar dirigida contra otro miembro. Así pues, los hover pueden ser categorizados como una familia aglutinada, puesto que, a lo largo de la película, observamos un fuerte sentido de la pertenencia, ya que todos participan del viaje, aunque esto no fuera necesario, y en muchas ocasiones abandonan su autonomía. Asimismo, se ve que el estrés de cada miembro, por ejemplo el del padre, repercute en los otros miembros. Por otro lado, el holón individual hace referencia a cada miembro de forma autónoma. Su función es permitir la identidad del sujeto y la diferenciación de cada uno. También, las interacciones específicas con los demás traen a la luz y refuerzan los aspectos de la personalidad individual que son apropiadas al contexto. En este sentido, cabe mostrar la siguiente escena. La escena muestra cómo Olive está formando su identidad, su propia identidad. En cuanto a que, a partir de lo que le dice su padre y la reina de belleza sobre el helado, toma lo que ella le acomoda. De manera que, también se está diferenciando de su familia. Otro holón que se ve reflejado en la película es el parental. Este tiene que ver con la crianza de los hijos, la socialización y las funciones parentales, tales como el apoyo a los hijos, la contención y los afectos. Acá mostramos dos escenas, la primera, la madre le da contención a su hijo, luego de descubrir que es daltónico, mientras el padre se muestra preocupado. La otra escena, es cuando todos suben al escenario a darle apoyo a Olive, apoyo que también le brindan con el viaje en sí. Por último, queremos revisar el concepto de alianza. Perfecto, perfecto, eres la campeona mundial del gruñido. Hora de dormir, vamos, anda. ¿Estás lista? Descansa. Abuelo. Tengo algo de miedo por lo de mañana. Estás jugando. Vas a hacer que se vuelvan locos, no van a saber ni de dónde saliste. Abuelo. Sí. ¿Soy bonita? Olive. Eres la más hermosa de las niñas en el mundo. No, estás jugando. No, no, no es así, estoy enamorado de ti, y no es por tu cerebro o tu personalidad, es porque eres hermosa por dentro. Y por fuera también. Abuelo. ¿Qué? No quiero ser perdedora. No eres una perdedora, ¿de dónde sacaste la idea de que eres una perdedora? Porque papá odia a los perdedores. Oye, oye, detente un minuto, ¿sabes lo que es un perdedor? ¿Uno en serio? ¿Una persona que tiene tanto miedo a ganar que ni siquiera lo intenta? Tú lo estás intentando. Sí. Entonces no lo eres. Vamos a divertirnos mañana, ¿de acuerdo? Sí. Y mandarás a todos al infierno. Descansa. Te amo. La escena que acabamos de ver muestra una alianza entre el abuelo y su nieta. Ellos comparten el interés por el baile y el deseo de que Oli participe en el concurso de belleza. Además, ambos se dan apoyo, por ejemplo, cuando el abuelo le expresa que va a deslumbrar en el concurso. Estas son las referencias que utilizamos para el trabajo. Muchas gracias. Gracias.